Tanto sangalanga, anda con la manga, comprueba lo que tengo debajo de la manga, no le doy color, mi música está descarga, no podrán pararme, soy indomable, el abominable hombre de la verdad, lealtad, perseverancia que hay mucho más, al rap de la lona, mi neurona cabrona, matando, suicidando a los que no son personas Esto obligaba a alguien que quiso tirarme mierda, no me lo dijo delante, me lo dijo por la espalda y yo le respondí así, lo que me sé, Peñalolene tan despierto, me hice, bien, bien. Esperando que me caiga por el mínimo de calle, no le sale en el punto mierda para que se calle el poller, oye respira tu feo, te paseo, te golpeo y después te miro feo, yo te con el rapper siempre va a ganarse tu trofeo, solo quiero hacerlo bien y que no me cortes lo veo, te canseo, estás con una hipócrita de mierda, que me siga a todos lados, que no pueda, que no entienda, que jamás se vende el fe, estamos míos a tu jugada, encerrado en tu pieza, además que escucha y dirá, no te queda tu humildad, que le des puro blabla. ¿Cuántos son? ¿Dónde están los que me quieren bajar? ¿Cuántos son? ¿Dónde están los que me quieren bajar? Porque dedicado soy, a la máxima tensión, y no puedo detener mi temperamentación, y no puedo detener mi temperamentación, anda pendiente de mi, y me puedes destruir, me mira y me sonreí, pasa persona más del fin, quiere verme competir, más idiota, más pesado que mi puto carcelí. Si los tiempos ha capeao y se torna cada día más pesao, sabes que aquí a ninguno le hay ganao, acaso soy de adicto a estar vendiendo el pesao, el litro, el estudio y todos quedan agamao, estoy tao, de tanto mazucao, amigos por interés, ahora muera un cuchulao, recuerden que el hable le he matao, que tengo lo que tengo porque soy un malcriao, que me dejo de eso y ordenao, arroba a mío y le sopa que quede sojelao, aquí quede sojelao. Cuantos son donde están los que me quieren bajar, cuantos son donde están los que me quieren bajar, porque dedicado soy a la máxima expresión, y no puedo detener mi temperamentación, y no puedo detener mi temperamentación.